Las muestras pictóricas en Telequias y los exprimidos se exponen en las galerías del Centro Cultural Palacio Municipal. Adrián Delgadillo Sánchez presenta en Telequias una serie de piezas realizadas en diferentes técnicas tales como óleo, encausto, acuarela y grafito, las que aplica diversos soportes bidimensionales con una propuesta conceptual soportada en lo humano como eje principal, del que representa su morfología como objeto de múltiples miradas que advierte las relaciones internas y externas del ser. Por su parte, Abraham Delgadillo Sánchez presenta Los exprimidos, un conjunto de piezas al óleo en las que examina el potencial conceptual de la materia pictórica, explorando su densidad como complemento para impregnar rasgos simbólicos a sus formas. Con su obra reflexiona en torno a la tradicional pintura de caballete, pero desde una perspectiva contemporánea cuyo desarrollo pictórico se extiende fuera de los límites del bastidor. Amigos de Plano Informativo, no dejen en asistir a estas interesantes exposiciones. Mi nombre es Edna Hernández, les recuerdo la página en internet www.planoinformativo.com, en Twitter nos encuentra como arrobaplanoinforma y en Facebook Plano Informativo.